...Evaluación estructural de la Catedral de Mejorada del Campo... ...la característica principal de este increíble monumento... ...es que ha sido construido por una sola persona... ...Justo Gallego, fallecido en noviembre de 2021... ...un constructor solitario que trabajó durante seis décadas... ...desde 1961, para levantar un edificio popularizado a nivel mundial... ...actualmente, el monumento está gestionado por Mensajeros de la Paz... ...y han confiado el proyecto y la evaluación estructural... ...a la empresa de ingeniería Calter... ...encargada de la toma de datos, realización de ensayos... ...ejecución de catas, cálculos estructurales... ...y hasta la finalización del modelo BIM. La idea de revisar toda la estructura... ...y poder determinar qué elementos tienen un coeficiente de seguridad... ...razonable y cuáles no, para reforzarlos... ...es por el uso público que quieren darle al edificio... ...la verdad es que hizo técnicas constructivas... ...algunas, pues un poco semejantes a otras complejas... ...que se utilizan en obra civil, ¿no? El reto para los ingenieros es grande y único... ...documentar una obra de la que no existe ni un solo plano... ...y reconstruir todo el proceso constructivo... ...un ejemplo de imaginación, trabajo, esfuerzo y constancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!